Música Cuando hablamos de rosas, nos referimos al género como tal, que está compuesto por numerosos grupos de arbustos espinosos, y con una gran variedad de colores, rosas negras, rojas, blancas, amarillas, rosadas, rosas trepadoras, en fin, una gran gama de colores y tonalidades. Todas ellas pertenecientes a la familia de las rosáceas. Se conoce como rosa a la flor y rosal a la planta. En esta oportunidad, resaltaremos el concepto de la planta trepadora o rosal trepador, que son un conjunto llamado rosas modernas de jardín. Pero es importante tener en cuenta que cualquier tipo o clase de rosas, tanto las llamadas modernas como las antiguas, tienen las características de plantas trepadoras, por lo que los tallos de estos arbustos son más largas y flexibles que las que tienen forma arbustiva. Número 1. Iceberg rosa. Dentro de las rosas trepadoras más buscadas están las rosas blancas iceberg. Ella crece de forma muy vigorosa pudiendo alcanzar hasta 4.5 metros. Sus flores se ubican en sus ramas largas, son blancas y bellas. Estas son de 5 centímetros de diámetro con sus pétalos, que varían de 20 a 40 por flor. Y su principal virtud es que durante todo el año irán naciendo estas flores aromáticas. Su principal uso es el ornamental en jardines formales, sobre estructuras como pérgolas y muros. Además, gracias a su belleza, es una de las flores más usadas para hacer y regalar ramos. Es apta para la mayoría de climas no extremos, y solo en climas húmedos tenemos que prestar especial atención a sus cuidados. Número 2. Rosa altísimo. Esta rosa es muy hermosa, podrás podarla y entrenarla como una trepadora pequeña o si prefieres darle forma de un arbusto alto. Es una rosa trepadora muy vigorosa, que produce flores en masa de larga duración de color rojo intenso de su pelo con un centro de estambres dorados. Si bien está formada por 5 a 7 pétalos, la circunferencia de esta flor es de 12 centímetros de diámetro y es de larga duración en la planta. Las flores se producen libremente desde el principio de la primavera con repeticiones regulares hasta el otoño, ideal para atraer polinizadores. Número 3. Cecil Brunner. Es una rosa trepadora desenfrenada que puede alcanzar los 3 metros de altura y anchura formando un gran matorral. Tiene pequeñas flores dobles que se desarrollan a partir de capullos de centro alto para formar pompones con un diámetro de 2 a 6 centímetros. Su color rosa se desvanece desde el exterior con la edad, lo que le da como resultado bordes de color rosa pálido con matices amarillos y un centro de color rosa más profundo. Las flores aparecen abundantemente en grandes arrecimos a lo largo de la temporada y tienen un aroma moderado. Número 4. Rosa 4 de Julio. Es un rosedal trepador con rosas variegadas de base rosada con rayas de color rojo intenso y los estambres amarillos. Una verdadera hermosura. Es una rosa vigorosa de flores grandes de 110 a 455 centímetros de altura y de 65 a 185 centímetros de extensión. Las flores miden 5 centímetros de diámetro en promedio. Las flores son grandes, semidobles y en forma de platillo. Las flores son de color rojo brillante y blanco brillante con estambres dorados. La rosa tiene una fragancia moderada a manzana y rosa. La planta florece en oleadas desde la primavera hasta el otoño. Es muy resistente a las enfermedades y tiene un follaje verde oscuro y brillante. 4 de Julio también se puede cultivar como una rosa arbustiva en climas más fríos. Número 5. Rosa Royal Sunset. Es una rosa de té híbrida trepadora con grandes flores de albaricoque y una fuerte fragancia afrutada. Presenta hojas oscuras de un verde bronceado y brillante en tallos rígidos que suben y se extienden hasta los 3 metros. La rosa subirá de 8 a 15 pies y se extenderá de 8 a 10 pies. Las flores aparecen en primavera y se repiten durante todo el verano. Es mejor podarlo cuando está inactivo. Con aroma frutal alcanza una altura de entre 2.4 y 4.5 metros y un ancho de hasta 2 metros como máximo. Número 6. Rosa Dublin Bay. Dublin Bay es una rosa floribunda erguida y trepadora de 245 a 365 centímetros de altura con un ancho de hasta 150 centímetros. La rosa tiene una forma de flor grande doble de 17 a 25 pétalos y florece en racimos desde la primavera hasta el otoño. El tamaño de la flor es mediano y por lo general tiene un diámetro promedio de 5 a 7 centímetros con una fragancia suave y afrutada. El color de la floración es un rojo medio brillante con un borde rojo más oscuro. El tamaño es perfecto para un jardín que no es demasiado grande. Número 7. Rosa Westerland. Es una variedad de rosal trepador. Es una rosa arbustiva colorida que además tiene una larga floración desde junio hasta las heladas. Tiene una floración propusa, robusta y además es una de las rosas más fragantes. Se cultiva mejor a pleno sol en suelos ricos. Para una mejor floración, aplique un fertilizante balanceado y mantillo a fines del invierno o principios de la primavera. Se puede podar generosamente a fines de otoño o principios de invierno para protegerlos del viento invernal. Ideal para flores cortadas, bordes y pilares. Número 8. Rosa de la Paz. Es una rosa de jardín muy conocida y exitosa. Para 1992 se había vendido más de 100 millones de plantas de este té híbrido. El cultivar tiene dos flores grandes de color amarillo, claro a crema, ligeramente enrojecidas en los bordes de los pétalos con un rosa carmesí. Es resistente, vigorosa y relativamente resistente a las enfermedades, lo que la hace popular tanto en los jardines como en el comercio floral. Este rosal trepador se adapta muy bien a una cerca o una pared grande. Se usa como rosa cortada y como rosa de jardín, sola o en grupos, como rosa estándar de 90 centímetros de altura o en contenedores. Número 9. Rosa Albertín. Esta planta es un tipo de rosa de color rosado que florece abundantemente solo una vez en primavera. Crece muy rápido y pueden tener flores dobles con un aroma increíble que adornarían cualquier espacio con su abundancia y fragancia. Esta planta crecerá perfectamente en lugares donde haya suficiente sol y sombra, lo que las hace más fuertes para trepar cualquier valla o incluso un árbol. Número 10. Rosa Constance Spray. Estas rosas también florecen una sola vez en primavera y su floración es abundante con un perfume muy suave. Esta planta es bastante sana y su crecimiento es fuerte. Este tipo de rosa trepadora es de origen inglesa que produce unas rosas de gran tamaño. Posee una fragancia de mirra que las caracteriza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!